Ellos nada piensan que se habla inglés. Uno habla francés también. Que happy do you do the diablo, son. Jesucristo, you are happy? We! You are happy? We! You are happy? We! You are happy? We! We! Comenzaba, com, comenzaba, com, comenzaba, Saba bien, com, comenzaba, com, comenzaba, com, comenzaba, Saba bien, Saba bien, Saba bien, Saba bien, Saba bien, Sama 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 bien. Yo estaba fumando y vino un arrayado, me dijo, dame el bate, si no quieres que te metas mano. Ahí yo le empuñé y lo agarre por la mano, me di. Relajando, no pokechamos al mano. Comenzaba. Relajando, no pokechamos al mano. Comenzaba. Chuanjapis Chuanjapis Comenzaba Saга bien Se montó un haitiano que tenía un garajo que era molleto El haitiano conmigo sé que yo, y alante todo el mundo, él me voció Olé, conmigo mamá letica, el maravé, pa' bufí, me mangule, pa' mi moma fleque Comenzaba, 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 sapa bien Sapa bien, 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 sapa bien Hablamos ahorita Que voy a llevarlo